Medios internacionales dan despliegue a la toma de Severodonetsk en Ucrania. En las últimas horas, según las imágenes que ha mostrado el Ministerio de la Defensa de Rusia, la ciudad de Severodonetsk estaría en control de las tropas rusas. Los tanques rusos siguen avanzando a pesar de los cuantos enfrentamientos con las fuerzas ucranianas. Analistas militares dicen que esto hace parte de la estrategia de Rusia de ampliar el territorio ocupado por los separatistas en el Donbass. Y se calientan las cosas entre Turquía y Siria. El ministro de la Defensa de Turquía dijo que los comandos operacionales del ejército turco están listos y a la espera de la orden para poder cumplir con el objetivo de realizar la operación transfronteriza con Siria. Así lo expresó el jefe de esa cartera a los medios de televisión en Turquía. Es de recordar que el mismo presidente Recep Tayyip Erdogan habría anunciado la operación días anteriores. Dijo que su país se estaba preparando para otra operación militar en el norte de Siria con miras a expandir la zona de seguridad de 30 kilómetros establecida luego de la operación Fuente de Paz en octubre de 2019. Es posible que pronto se lance la operación con planes de involucrar hasta 50 mil soldados turcos y militantes de la oposición siria respaldados por Turquía, informar en medios locales. Mucha atención porque según Avia.pro, Estados Unidos sí va a enviar sistemas HIMARS a Ucrania. A pesar de la declaración que dio el presidente Joe Biden de que Ucrania no le iba a proporcionar sistemas de misiles de alcance a objetivos en Rusia. Saltan chispas en Moscú tras el anuncio del envío de sofisticados sistemas de cohetes a Ucrania, horas después de que Joe Biden anunciara que entregaría una pequeña cantidad de HIMARS, misiles de precisión de mayor alcance al ejército ucraniano, bajo la promesa de que no los utilizarían para atacar solo ruso. Se supo que la declaración del líder norteamericano no limita el suministro de los sistemas HIMARS a Cajif. El Kremlin, Dmitry Peskov, criticó duramente la medida. Creemos que Estados Unidos está agregando combustible al fuego, deliberada y diligentemente. Estados Unidos obviamente se adhiere a la línea de lucha hasta el último ucraniano contra Rusia. Estas entregas no alientan a los dirigentes ucranianos a relanzar las negociaciones de paz, indicó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. Los comentarios tuvieron lugar luego de que Estados Unidos confirmara el martes el incremento de la ayuda militar a Kiev para que pueda atacar con mayor precisión objetivos clave. Tales entregas no contribuyen al despertar del deseo de los líderes ucranianos de reanudar las negociaciones de paz. Por lo tanto, vemos esto, por supuesto, negativamente. Al final, pues resulta, según había punto pro, que los misiles de largo alcance no se transferirían a Ucrania, sin embargo, las municiones de un alcance de hasta 45 y 70 kilómetros podrían transferirse sin temor a que Cajif intente atacar territorios rusos con ellas. En las próximas semanas también entregaremos más armas. El gobierno federal acaba de decidir que suministraremos el sistema Iris-T, el sistema de defensa aéreo más moderno que tiene Alemania. Esto permitirá a Ucrania proteger una ciudad entera de los ataques aéreos rusos, otra decisión tomada por el gobierno alemán. Según había punto pro, Estados Unidos tendría la intención de transferir complejos M-142 Himars con municiones MFOM a Ucrania y se habla de cohetes cuyo alcance máximo de vuelo sería en 70 kilómetros. La información sobre este tema fue expresada por Michael McFaul, enfatizando que los misiles no podrían usarse para un ataque profundo en territorio ruso. Las tropas rusas ya controlan más de la mitad de Severodonés. El avance ha disipado las dudas en Occidente sobre el envío de armamento sofisticado a Ucrania. Grecia y República Checa enviarán vehículos blindados de fabricación soviética a Ucrania, que reemplazarán por blindados alemanes. Dinamarca quiere suministrar carros de combate de fabricación suiza, pero el estatus neutral de Berna prohíbe a Copenhague realizar el envío. Según la empresa Luket Martin, Ucrania recibiría los lotes de misiles de alta precisión con un alcance más largo del que tienen actualmente los ucranianos, pero no misiles que puedan infligir un ataque profundo a Rusia. Un alto responsable de la Casa Blanca precisó que se trata de los sistemas Himars, que sobre vehículos ligeros blindados pueden realizar lanzamientos múltiples de misiles muy precisos con un alcance de 80 kilómetros. No todos los MLRS tienen las mismas capacidades enviando un sistema con un radio más pequeño, es mejor que nada en absoluto, dijo McFaul refiriéndose a la empresa Luket Martin. Los analistas señalan que para transferir los misiles a Ucrania a Estados Unidos también pueden proporcionar a Kajiv municiones de racimo especiales capaces de colocar extensos campos de minas. En particular se habla de municiones AT-2. Estos equipos forman parte de un nuevo paquete de asistencia militar estadounidense a Ucrania de 700 millones de dólares. El anuncio tiene lugar cuando el ejército ucraniano está retrocediendo en la región oriental del Donbass, donde la ciudad clave de Severodonetsk está a punto de caer ante las tropas de Rusia. Y mucha atención porque el ojo por ojo de Rusia sigue avanzando sobre los países sancionadores. Esta vez se conoce que Gazprom aplicó el cierre del bombeo del gas a los Países Bajos por no pagar su factura como lo exige el gobierno de Vladimir Putin en rublos. Así lo ha establecido el gigante ruso Gazprom en las últimas horas. Gazterra no aceptó lo que pedía Rusia por riesgo a sanciones de la Unión Europea. Recordemos que Gazprom ya cortó el gas a Polonia, Bulgaria, Finlandia y el mismo motivo todo indicaría que Dinamarca también le sería cerrado el paso del crudo o del gas licuado y sería parte de los países a los que Rusia tiene previsto cerrarle la llave por el no pago de la factura de rublos a Rusia. Recordemos que esta estrategia la está utilizando el Kremlin, el oso del Kremlin como método de represalia para los países sancionadores que han emitido estas restricciones a Rusia por la operación especial que viene realizando en Ucrania. Y bueno, escuchen, porque se ha realizado una cumbre de la Unión Europea para hablar del embargo al petróleo ruso. La supuesta unión de la Unión Europea queda en entredicho, pues la Unión Europea ha tenido que ceder la presión de naciones que piden garantías para apoyar el veto al petróleo que por ahora será de manera marítima que se va a restringir las importaciones. Hungría, Eslovaquia, República Checa son naciones a Ychipre. En las últimas horas se dio a conocer que se han opuesto a las medidas sancionatorias toda vez que dependen en gran parte de las exportaciones del petróleo ruso y así por lo menos lo exigió el presidente Víctor Orbán de Hungría. Esta medida, aunque no lo quieran ver, afecta en sobremedida a las economías de los países europeos que ahora tendrán que importar el gas licuado mucho más caro, un 40% más caro. Y esto obviamente va a encarecer el estilo de vida de los europeos, aunque desde Europa lo ven como el método para desfinanciar la guerra que lleva Putin contra Ucrania o por lo menos eso es lo que dice Charles Michael. Seamos claros, esta medida tendrá un impacto inmediato sobre el 75% del petróleo ruso y antes de que acabe el año, cerca del 90% del petróleo ruso que se importa a nivel europeo se verá afectado por esta medida, declaró Michelle. La presidenta de la Comisión Europea habla de la restricción a Sberbank del sistema SWIFT y otras restricciones. Hay otros elementos importantes del paquete de sanciones como la desvinculación de Sberbank, La prohibición de asegurar barcos rusos por parte de empresas europeas significa que no se les proporcionará a las empresas rusas toda una serie de servicios empresariales. Además se añade la suspensión de las emisiones en la UE de otros tres medios estatales rusos, Zanjou von der Leyen. Zelensky ya había pedido a la Unión Europea tomar medidas para avanzar en la prohibición del petróleo ruso. El asunto principal, por supuesto, es el petróleo. Creo que Europa tendrá que renunciar al petróleo ruso y productos derivados del petróleo, porque esto se trata de la independencia de los mismos europeos de las armas energéticas rusas. El primer ministro de Bérgica, Alexander De Kroo, ha señalado que es hora de pausar las sanciones contra Rusia. Desde la perspectiva belgiana, este petróleo es un gran paso adelante y creo que deberíamos pausarlo por ahora. Este petróleo, lo ponemos primero en práctica. El impacto de un petróleo ruso es mucho mayor para Rusia que para el gas. Para el gas es también mucho más complicado. El petróleo ruso no está de acuerdo con vetar el petróleo. Además, ha dicho que hay que evaluar las consecuencias de lo que ya se ha hecho y lo que se ha introducido en contra de Rusia. Todo ello en un momento en que los líderes de la Unión Europea acuerdan prohibir la mayoría de las importaciones del petróleo ruso y sus derivados por vía marítima, es decir, por mar, antes de finales del año. El acuerdo incluye exenciones para suministros vía oleoductos para incorporar a Hungría y superar su veto sobre la sanción dura del bloque comunitario contra Moscú desde que se inicia la invasión de Rusia a Ucrania, ya llevando tres meses. Por su parte, Alemania y Polonia acuerdan para los oleoductos por escrito en el marco de la cumbre de los 27 acordaron reducir el 90% de las compras para finales de este año. Las sanciones prohíben la compra de petróleo crudo y productos derivados rusos entregados a los estados miembros por vía marítima, pero incluyen una excepción temporal para los oleoductos, según ha señalado el presidente del Consejo Europeo, Charles Michael, y también ha dicho a través de Twitter que esto cubre de inmediato más de dos tercios de las importaciones del petróleo de Rusia, cortando una gran fuente de financiación para su maquinaria de guerra y subraya que es la máxima presión sobre Rusia para que termine la guerra. En el tuit, el presidente asegura que las prohibiciones impactarán sobre el 75% de las importaciones rusas de manera inmediata y habrá que esperar las consecuencias para las economías europeas respecto a esta nueva medida que ha optado la Unión Europea. Rusia encontrará importadores para su petróleo. Rusia no se está preocupando porque dejen de comprarle. Al contrario, si no le pagan, pues ellos dejan de vender porque lo que necesitan es billete. Todo es business. O por lo menos esto es lo que ha dicho Rusia, que va a encontrar nuevos clientes, nuevos importadores para su petróleo, dijo el representante permanente de Rusia ante organizaciones internacionales en Viena, Mikhail Ulyanov, al comentar sobre el paquete de sanciones impuesto por la Unión Europea contra Rusia, que incluye un embargo parcial sobre el petróleo ruso. Cito las palabras. Como bien dijo ayer, Rusia encontrará otros importadores. Cabe destacar ahora, contradice su propia declaración de ayer. Un cambio de mentalidad muy rápido indica que la Unión Europea no está en buena forma, tuiteó Ulyanov el martes en respuesta a Von der Leyen en el tuit de Leyen anunciando el embargo parcial del petróleo. Anteriormente, los líderes de la Unión Europea negociaron el paquete de sanciones contra Rusia durante la cumbre en Bruselas, que incluye, en particular, cortar a Sberbank del sistema de pago internacional SWIFT, el embargo parcial a la importación del petróleo ruso, prohibición de otros medios de comunicación estatales rusos y ampliación de la lista negra de personas a las que la Unión Europea considera responsable de la violación de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Úrsula von der Leyen dijo que la Unión Europea espera rechazar el 90% del petróleo ruso importado hasta finales de este año.